Buenos días, hoy vamos a hacer una pequeña presentación para introducir el marco de referencia de la competencia digital docente. En primer lugar, este marco tiene como objeto describir las competencias digitales de cualquier docente de la enseñanza regulada por la actual ley orgánica. LOMLOE y LOE. Es un marco de referencia para el diagnóstico y la mejora de las competencias digitales de cualquier profesor. En cuanto a la estructura, vamos a ver que el presente marco tiene seis áreas principales y dentro de estas seis áreas encontramos diferentes competencias, etapas y niveles. Por ello, vamos a comenzar por el área número uno que se denomina compromiso profesional y dentro de esta área realmente el docente debe saber utilizar las tecnologías para la comunicación, la coordinación, la participación, la colaboración dentro del centro educativo, pero también de forma externa. Este área va a comprender cinco competencias importantes. La competencia uno dentro del área uno sería comunicación organizativa. Competencia dos, participación, colaboración y coordinación profesional. La competencia tres, práctica reflexiva. La competencia cuatro, desarrollo profesional digital continuo. Y por último, la competencia cinco, que tiene que ver con la protección de datos personales, privacidad, seguridad y bienestar digital. El área número dos, denominada contenidos digitales, vamos a ver que tiene que estar muy relacionado con la búsqueda, modificación, creación y la forma en que tenemos que compartir los contenidos digitales. Por ello, este es un área que muchos docentes utilizan, ya que dentro de sus, dentro de este área de creación de contenido encontramos la búsqueda y selección de contenidos digitales, creación y modificación de los contenidos digitales. Y por último, también tiene que ver con la protección de datos y la gestión y cómo compartimos los contenidos digitales. Este es uno de los áreas quizás más que los docentes más desarrollados tienen estas competencias, pero también encontramos el área tres como uno de los áreas que posiblemente muchos docentes ya han adquirido. El área tres tiene que ver con la gestión y organización del uso de esas tecnologías digitales, de estos recursos digitales, en la enseñanza y al aprendizaje del alumno. Dentro de estas competencias encontramos realmente la competencia de enseñar, la orientación y apoyo al aprendizaje, que tiene que ver mucho con esas actividades que pueden ayudar al alumno para inclusión, para inclusión, para inclusión, para inclusión y atención a la diversidad. También tenemos el aprendizaje entre iguales como parte del trabajo cooperativo, que normalmente se hace en las aulas. Y por último, el aprendizaje autoregulado. el área 3 está muy relacionado con el área 4 que tiene que ver con la evaluación y retroalimentación es decir, este área 4 tal como lo vamos a ver mucho más adelante tiene que ver con el uso que le damos a las tecnologías y a las estrategias digitales que podemos utilizar para mejorar la evaluación de nuestro alumnado y esta evaluación forma parte realmente del proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene como competencias tres grandes aspectos una es qué estrategias de evaluación vamos a utilizar otra es qué analítica y evidencias de aprendizaje vamos a aplicar una vez que tenemos todos los datos y por último una vez analizado los datos vamos a ver qué estrategias vamos a dar para el feedback o retroalimentación así como las decisiones que vamos a tomar para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje el área 5 es un área bastante peculiar porque tiene que ver mucho con el uso de estas herramientas digitales y estrategias así como el compromiso por parte de nuestro alumnado por parte de nuestro alumno en su propio aprendizaje por ello las competencias de este área tienen que ver muchísimo con esta temática una la accesibilidad e inclusión de todo el alumnado segundo la atención a las diferencias personales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y por último el compromiso de nuestro alumnado con su propio aprendizaje hablando de alumnos se ha creado el área 6 que fomenta capacitar a nuestros alumnos para que ellos de forma autónoma utilicen de forma creativa y responsable las tecnologías digitales para la información la comunicación, la comunicación, la participación y la sociedad digital y por ello los alumnos se convierten en los verdaderos protagonistas de este área este área tiene las siguientes competencias uno, la alfabetización mediática y el tratamiento de la información y de los datos segundo, comunicación, colaboración y ciudadanía digital tercero, la creación de contenidos digitales cuarto, uso responsable y bienestar digital una competencia bastante necesaria especialmente en los alumnos mayores de secundaria y por último la resolución de problemas dentro del área de esta competencia digital todas estas áreas se dividen en tres grandes etapas una, una etapa de acceso que al mismo tiempo se divide en dos niveles a uno y a dos como vais a ver este marco es bastante similar al marco de referencia de las lenguas y los niveles son bastante parecidos por ello dentro del marco de referencia digital de la competencia digital docente el nivel a uno y a dos es un nivel mucho más sencillo donde el alumno, perdona, donde el docente utiliza determinadas herramientas para dar acceso, para iniciarse en el uso de las tecnologías la etapa dos es una etapa de experiencia donde el docente tiene experiencia para aplicación de todos los conocimientos y del uso de estas tecnologías dentro de la práctica docente y por último el nivel de innovación es un nivel mucho más amplio que implica que tanto tus conocimientos digitales se van a extrapolar fuera del centro educativo y se van a dedicar a análisis, a investigaciones es decir, es un nivel mucho más profesional y fuera del centro educativo tal como mencionábamos, cada una de las áreas está dividida en diferentes etapas y estas tres etapas también a su vez están divididas en diferentes niveles así pues el nivel uno sería un nivel de conocimiento donde el docente dispone de conocimientos teóricos sobre las herramientas digitales metodologías activas, donde apliquen diferentes técnicas digitales es un nivel realmente de conocimiento y realmente son aquellos docentes que tienen experiencia profesional pero necesitan una cierta formación en cuanto a la competencia digital el nivel A2 sería un nivel más de iniciación en los cuales los docentes sí que tienen ciertos conocimientos digitales y competencias digitales y los aplican dentro del aula pero de forma tutelada es decir, necesitan una cierta ayuda un asesoramiento para la aplicación de dichas herramientas el nivel B1 ya es un nivel de adopción de estas tecnologías digitales a la práctica de docente es decir, el docente tiene conocimientos y los aplica, los adopta para su aula docente es un trabajo mucho más autónomo donde el docente es capaz de seleccionar los contenidos los vas a adecuar para los objetivos del aprendizaje del alumno y emplea diferentes técnicas digitales para su práctica docente en cuanto al nivel B2 vamos a ver que es mucho más avanzado y esto implica que el docente tiene experiencia en el uso de estas tecnologías digitales y las adapta a nuevas situaciones es capaz de solucionar problemas dentro del aula y dispone de un amplio banco de recursos y estrategias para utilizar en la práctica docente el nivel C1 es un nivel dedicado a la innovación y se logra realmente cuando el docente utiliza todas sus competencias y conocimientos para los procesos de investigación, de evaluación, de una práctica reflexiva para enriquecer muchísimo el uso creativo de todas estas tecnologías digitales y por último, el nivel más avanzado de competencia digital sería cuando ese docente es capaz de desarrollar todos los procesos de investigación y transformación educativa y los traslada más allá del centro educativo y a nivel social de cambios mucho más dinámicos y profundos en el uso de la tecnología espero que os haya servido realmente esta presentación por lo menos para tener un conocimiento básico sobre el marco de referencia de la competencia digital docente no es Gracias.